Entre ser humano y ser como un ángel es una gran diferencia que nosotros las resistimos en este mundo. Y es que aquí en el mundo lo que nos demuestra que no somos ángeles es que muchas veces el cuerpo manda sobre el espíritu. Me pongo el ejemplo, para que lo entendáis. Te gusta mucho el chocolate y catapum, catapum, y el espíritu te está diciendo, no comas más que te vas a poner mucebón. Y tú catapum, catapum, catapum. Entonces, el cuerpo está mandando sobre el espíritu que te está diciendo, no comas más que te vas a poner mucebón. Pues en el cielo no, en el cielo mandará el espíritu sobre el cuerpo. Y entonces lo mejor nos saldrá, nos saldrá el amor, la generosidad, nos saldrá lo mejor. Entonces no necesitaremos el matrimonio, no nos enteríamos pulsar, pulsiones, ni sentiremos nada de eso, porque seremos cuerpos cuyo, a los que mande el espíritu, el espíritu mandará sobre el cuerpo.